Veo cargamento de un ofragio, señor. Vale. Pues es raro porque nos han mandado a 3.000 metros del objetivo de Albany. O igual esto es la ciudad de... Ah, no, esto es la ciudad de Albany. Cicatrices. Ahora me parece que sí que vamos a ir contra... Contra el indio. Se me ha vuelto a olvidar el nombre. ¿Qué ha pasado aquí? Que se bohuase. Que se bohuase. Ya es demasiado tarde. No. For Frederick está cerca. El coronel podrá contenerlo. Ya habéis oído al capitán. ¡A prisa! En serio, un fuerte. No tengo muy mejorado el barco, pero bueno, va. Ah, bueno, es de nivel 1. Vale, vale, vale. No problemo. Es un fuerte bastante sencillo de hacer. No tiene mucha complicación. Además de que lo hago desde aquí. Lo hago desde aquí mismo. Desde el pueblo de Albany. Está aquí Monro, eh. Pues vamos a ayudar a Monro. Vamos rápido. Baja. Paso de los combates. Ala, ya me he escapado. Tomás, gracias por la satisfacción de dejarme escapar. Vale, por aquí. Sube. Pero ¿a cuánta distancia está este hombre? Venga, chao, chicos. Un placer, eh. Vale, era por aquí para entrar. Si os acordáis, en este fuerte ya estuvimos. Vamos. ¡No! Más inútil y revienta, tío. Más inútil, vamos. Y revienta, sí. A este ni un corte. Llamada telefónica. A ver si no se mata ahora. A este. Mierda, mierda, mierda. Vamos, eh. Rápido. Rápido que tenemos bajas. Hay que salvar sobre todo a Monro. Que le debes la vida. A pesar de que seguramente sea el jefe final. O eso creo yo. Ha caído el fuerte. Genial. He llegado tarde. Pues nada, volvemos a intentar. Ahí vas. Estaba la puerta abierta, tío. Si es que es un perdón por el retraso. ¿Quién queda vivo? Uno. Es mío. Esto es obra de que se goguase, ¿verdad? Creo que sí, pero no he visto a ese canalla aún. El manuscrito. Pero manténgalo a salvo. Tráigalo al Morrigan. Es una orden. ¿Quién es para darme órdenes? Soy su superior. No formo parte de su ejército. Yo me ocuparé de las defensas hasta que vuelva. Ahí estás. Que se goguase. Eres mío. ¿Qué paso crees que puedes vencerme? ¿Qué paso crees que puedes vencerme, traidor? Me cansas, ¿eh? Estate quieto. Venga, ataca. Desarmar, vale. Ya pillo tu truco. ¡Eh! Ese es el mismo truco que utilicé yo con... Con DLH. Bueno, sí. Vale, ya lo he pillado. Hay que desarmarlo. No sabía yo eso. Lo he visto dos veces, pero no le he dado al botón bien. Vale, que se goguase. Vamos a imaginar una cosa. Imagina que te mato. Ahora eres mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te entrenamos bien, traidor. Que se goguase. Esto no tenía que ocurrir. Mírate. Eres un enemigo. Aquiles te verá. Muerto. Lo que él hace está mal. Unos juzgas, los templarios fracasarán. Tú fracasarás. Monroe ya está muerto. ¿Qué insinuas? Liam. Mierda. Liam y mi amigo. Rápido, salva a Monroe. Date prisa. Esto se pone cada vez más interesante. Ahora mi mejor amigo. Mi hermano. Liam. ¿Con hacha? ¿Con hacha? Date prisa. 100 metros. Venga, va. Un último sprint. Rápido, 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 rápido. 26 metros. Que se propague. El coronel está atapado dentro. Ayuda. Acála, coronel. Recogerlo, ¿ah? Rápido, vámonos. El manuscrito. Se lo llevó un asesino. Liam. Lo conseguiré. Se lo prometo. Sí. Mata que se goguase con un cañón Pakel, joder macho que bestia Tiene pinta de que o termina el recuerdo O pasará tiempo Pues ya hemos llegado a nuestra hacienda Si no recuerdo mal Si aquí es donde salvamos a Gist Y a ver que tiene pensado hacer Seid tras la muerte de Monroe El hombre que le salvó la vida Y el hombre que le brindó Un nuevo objetivo Y una nueva oportunidad ¡Hombre Lee! ¡Hombre Lee! Nathan ¿Juras defender los principios de nuestra orden Y todo lo que representamos? Lo juro ¿Que nunca divulgará secretos Ni la naturaleza de nuestro trabajo? Lo juro Lo harás desde ahora hasta la muerte Cueste lo que cueste Lo juro Sé bienvenido a nuestro redil hermano Ahora eres un templario Heraldo de un nuevo mundo Que el padre del entendimiento nos guíe Que el padre del entendimiento nos guíe Lo que pasa es que Ali Eso está mal Porque Ali Lo conoce Más tarde Y más joven Eso ahí está Es una cagada muy grande En el Assassin's Creed 3 Alguno no Claro En el Assassin's Creed 3 Está antes de que naciese Connor Cuando se conocen ¿Lo entiendes ahora? Empiezo a entender Por qué Shay Cormack Te interesa tanto Berg Vale, sí Pero ya habría puesto a Ali con otro aspecto No con el aspecto ese tan de malo Del Assassin's Creed 3 Si ella ha visto La verdadera cara del mundo Y ha elegido su camino En consecuencia Pronto se te Presentará una elección similar Tiene una cara de malo Que no se la aguanta ni él No creí que llegarías tan lejos Pero parece que vas por buen camino Aún no podemos acceder A los servidores del sótano Pero hay otro en la azotea Cerca de la oficina de Melanie Tu próxima parada Vale, pues ya sabéis Mientras voy a ir haciendo Ordenadores que falten Tenemos el acceso de nivel 2 Por lo tanto podemos acceder A más sitios Pero vamos, estará editado Si es interesante lo pongo Si no, no A ver que nos cuenta Melanie Mira, Olivier, la foto Esta oficina solía pertenecer A un hombre llamado Olivier Garnot Fue mi predecesor Como director creativo De Abstergo Entertainment Otso Berg Es un representante De nuestra empresa matriz Industrias Abstergo Te está enseñando La verdadera historia del mundo Como hizo conmigo Olivier era amable Inteligente Y tenía pasión Por nuestro trabajo Pero Hace un año Se dio de bruces Con la realidad Nunca encontraron su cuerpo No solemos poner a la gente Al corriente De nuestros asuntos así Pero Has trabajado mucho Así que Te voy a dar Acceso de seguridad De nivel 2 Los servidores de esta planta Deberían desbloquear Más recuerdos de Seil François Macandal Liberó a Baptiste de la esclavitud Y lo introdujo En lo que él llamaba Su hermandad Macandal era un mentor Muy fiero Y en su intento De liberar a los esclavos Traicionó su propio credo Al matar indiscriminadamente A muchos nobles Aunque estén equivocados Los asesinos Suelen ser personas honestas Excepto Macandal Gracias a la genio del cálculo Madeleine de Lille Los templarios ejecutaron Públicamente a Macandal En 1758 A modo de castigo ejemplar Su patética hermandad Se vino abajo En poco tiempo Cuando su amigo Agaté Huyó a Luisiana Baptiste se dio cuenta De lo inútil Que había sido su vida Como miembro de la hermandad De Macandal Madeleine vio el potencial De Baptiste Se hizo que los templarios De Nuevo Orleans Llegaran a un acuerdo Con él Si era capaz De sacar a Agaté De su escondrijo Y eliminarlo Se ganaría un puesto En la orden De los templarios Aunque Baptiste Murió a manos De la asesina Aveline de Grand Prix Su trayectoria Demuestra La inherente superioridad De los ideales templarios Sobre el terrorismo De los asesinos ¡Claro! Baptiste era el malo Uno de los malos Que no es malo final De la Assassin's Creed Liberation Documentos Que bueno Ya dije que pasaba de ellos Vale Pues hay que volver a mi Animus O a hacer Nivel 3 Hacer ordenadores Que es lo que voy a hacer Otra vez voy al final Donde antes Bueno Donde antes Del antes Del antes El recuerdo Que tuvimos Después de la muerte De Chey Bueno Muerte entre comillas Notre Dame Justo donde lo dejamos Chey ya está en París Incluso tengo una fecha 1776 En aquellos tiempos Franklin era embajador De América En Francia Señoras y señores El señor Ochober Asesino profesional E historiador amateur Tendrá que guardar relación Con Con Unity Sí pues a ver ¿Allí? Allí ¿Qué estáis haciendo? No tengo nada Contra vosotros Perdo Analfabeto No deberías haber salido De tu colonia De incultos Bué Hoy tú Un abuestón En realidad Es Inadencia También Es humorismo Estáis molestando A mi amigo Franklin Y nadie Molesta A mi amigo Franklin ¿Eres tú? ¿Cuánto tiempo Ha pasado? Menudos modales Gracias amigo Muchas gracias Pero ¿Qué estás haciendo En París? Disculpe señor No es momento De hablar Aún corre peligro Sí Debo Defender A Franklin A Franklin Mejor así Mejor así Está más viejete Aquí Vaya hostia La pega la señora Franklin Es usted Un caballero Gracias Por favor Espérame Solo quiero comprobar Que mi familia Está a salvo Con participate No, no Seguido Quédric Solo honor uno por aquí otro por aquí falta uno y ahora vais a molestar más ahí está Franklin está más mayor Seiyaki ¿Cómo lo has hecho? Has tenido mucha suerte Yo me gano mi suerte, maestro Franklin como usted supongo Sí, cierto, mi buen amigo aunque sin tu ayuda de hoy bueno, te lo agradezco, Seiy ¿Puedo hacer algo por ti para compensarte por tu amabilidad? En realidad, sí debo reunirme con un compañero de negocios oí que estaría en el chateau de Versalles en dos días y no dejan pasar a cualquiera al palacio real muy bien ya veré que se puede organizar ¿Recuerdos? ¿Ahora? 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 Vale ¿Y quién es nuestro compañero? Seguimos con la secuencia de los recuerdos desordenados y por eso tenemos fallos ¿Qué nos sugieres? Si nos adentramos más en la vida de Shea y en las colonias obtendremos mejores resultados de estos recuerdos de Paris Muy bien Manténme al tanto Cargando la siguiente secuencia de memoria Vale, pues ahora iremos otra vez ¿Dónde antes? Nathan Shea Cormac Eres el nuevo catedrático de arqueología de los precursores No soy un experto, señor Vi lo que los asesinos pueden hacer con esos yacimientos Llevo años tras las pistas de los precursores Cuéntame qué has visto Bueno, sé que tanto los asesinos como los templarios buscan fragmentos del Edén Armas poderosas Frutos que controlan la mente Ahora es diferente No encontramos un fruto, sino un árbol Estos templos sujetan la tierra como raíces Pertúrbalos y Haití caerá O Lisboa O cualquier lugar que aparezca en el manuscrito ¿Y los asesinos interfieren con estas estructuras? Sí Si no los detenemos, seguirán derribando ciudades Ya veo Nos informan de que los asesinos están cerca Del fuerte de Louisbourg Allí estará un oficial de la Armada Real James Cook Hace poco se ganó un cargo que podría ser valioso estratégicamente Gis tiene los planos Muy bien Saldré en breve El coronel Monroe Habló bien de ti, Shea Él estaba seguro de que serías el mejor de nosotros Supongo que no Nos fallarás No es mi intención No se fía de mí Ken Wei Pero bueno Tenemos que ir a ver a Cook Me suena mucho el nombre de Cook Cook, 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 Cook Me suena mucho Pero no recuerdo de qué Creo que es del 3 Beast ¿Sabes por qué el Gran Maestre está tan interesado en el Capitán Cook? Bueno, es muy inteligente y ambicioso Sus conocimientos sobre Náutica son insuperables Y según mi tabernera favorita de Halifax También es el capitán de su propio buque de guerra También es un experto descifrando códigos secretos Un hombre con esa habilidad sería útil para nuestra causa ¿Es el tipo de compañero ideal para la Orden? Bueno, es mi amigo Pero tiene una tendencia horrible a la honestidad más estricta Y carece totalmente de astucia Con él es difícil que los asuntos secretos sigan siéndolo Especialmente cuando su cerebro matemático está descifrando códigos Considéralo un aliado Pero mide tus palabras delante de él Completamente armado Deberíamos traer el Morrigan El Maestro Kenway debe de estar esperando ¿Ah, está también el Maestro Kenway ahí dentro? Vale Navíos de guerra Empezar misión Bienvenidos, caballeros Me alegro de verlo, capitán Capitán C. Cormac Capitán James Cook Me alegro de ser su acompañante El gusto es mío El capitán Cook descubrió una maniobra algo preocupante Que me temo que ratifica nuestra información Así es En estos momentos una flota de la Armada Real va hacia Louisbourg Pero los franceses han planeado un ataque preventivo contra ella Si lanzaran su ataque... Obviamente no podemos permitir que eso ocurra Caballeros La batalla de Louisbourg podría ser el punto de inflexión con el que demos fin a esta guerra No sé ustedes, pero yo... Ya estoy harto de guerras ¿Puedo sugerir... Que tome el timón, capitán Cormac? Creo que disfrutará dirigiendo un navío con potencia de fuego De verdad Yo creo que sí Capitán Vamos a ir con un pedazo de navío de guerra Esto va a pegar unas hostias En el Black Flag te dejaban... Sí, también Manejabas uno Con barba negra creo que era La batalla de Louisbourg Siga a tus aliados A Pili y a Mili Wolf, Lorenz y Whitmore dirigen las tres divisiones de la Armada Real ¿Quién les dirige? El propio Teniente General Amherst Venido de Hanover ¿Acaso te interesa la guerra, Shay? No me gustaría decepcionarlo, señor Tampoco me quiero chocar con los otros dos No puedo verle Pero ahí entramos Eso es la guerra Recarga Recarga Madre mía, tú No sé Gira, gira, gira Vale Easy peasy, lemon squeezy Con este barco, macho Apenas manquita vida Y eso que me he comido todos los cañones del mundo Adeguale Es el Madre mía Brulotes Si consiguen abrirse paso destruirán nuestra flota Entonces no dejaremos que eso ocurra Reconozco ese navío Es el experto Creve Adeguale Tiene mucha suerte de que tengamos otras prioridades Desde luego Debemos deshacernos de esos brulotes Estamos en su trayectoria Estamos en su trayectoria Tenemos que hundir ese barco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡¿Qué joder hemos fallado?! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! 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 En su trayectoria Tenemos que unir ese barco Más barcos enemigos Y más culotes Es inútil Por lo más prudente sería retirarse La prudencia no se lleva bien con la guerra Capitán Esto no ha terminado Preparad los cañones Vamos para allá Ahí va lo que viene ¡Sí! ¡Fuego! ¡Ándale al mar! ¡Fuego! 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 Nos van a destruir Nos han hecho polvo porque no uso los morteros Ahí está mi fallo, no he usado los morteros Me he comido todos sus morteros Y todos los cañonazos que me han tirado Ahí está el fallo La prudencia no se lleva bien con la guerra, Capitán Esto no ha terminado ¡Preparad los cañones! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Orden! ¡Listos! ¡Vamos, morteros! ¡Vamos, morteros! ¡Vamos, morteros! ¡Vamos, morteros! ¡En marcha! ¡Fuego! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Creo que el maestro Kenway tiene razón, Capitán Ahora mismo los morteros nos serían muy útiles ¡Me hunden! ¡Fuego de morteros! Vale, gira ¡Eso es malo! Tiene la misma potencia de fuego que yo Es un poco difícil ahora, eh Ya está Con los morteros de las narices Los morteros se tiran de frente, no de lado Ahí está la armada real Hemos despejado el camino justo a tiempo, Capitán Cormac Las tornas de la guerra cambian Eso ha estado fenomenal, ¿no? Es muy pronto para celebraciones Adewale sigue ahí fuera Ya tendremos otra oportunidad, Maestro Kenway Adewale Pues vamos Me gusta el traje, la verdad Está bastante chulo Me recuerda a la gabardina de Templario del Black Flag Todo me recuerda al Black Flag Pero Kenway se empeña en destruir a Adewale ¿Y tú no? Es un hombre muy poderoso Y un símbolo de esperanza para los asesinos Desde luego eliminarlo haría temblar sus cimientos Sí Lo sé Pero no me parece bien Es un buen hombre, Gist También lo era el viejo Washington Y Smith Me gustaba beber con él Y también Wardrop Aunque el hombre no tenía mucho aguante Nunca se llevó bien con Gist Si intentabas apelar a mi conciencia, Gist Lo has conseguido Son tiempos de guerra, sí Pero nosotros siempre estamos en gana Me parezco a mi tío Jedidaya Era un viejo amargado Si supieras lo que En otro momento Gist Pues vale, ya estamos en la misión A ver qué nos mandan ahora ¿A por quién ir? Este Nathan está obsesionado con Una de Wale Una vez más la iniciativa del Capitán Cook nos fue de ayuda He encontrado al hombre que usted buscaba ¿Ade Wale? Exacto Lo vieron por última vez en el Fuerte Francés A dos leguas de aquí, por el río ¿Qué estaría haciendo ese canalla en un Fuerte Francés? Reparando su navío, supongo Después de Louisbourg Gracias, Maestro Cook Nos encargaremos Adiós y buena suerte, caballeros ¿Por qué te das la manzana? Guárdatela para luego Vale, vamos Bueno, estaba un poquito a tomar por culo Estaba a 1300 metros No se trata precisamente de maniobrar Bueno, no sé de qué se trata entonces Apartémonos de su camino Podemos intentar rodearlo Nos ceñiremos a los ríos más pequeños Por donde no pueda seguirnos Y debemos intentar que no nos vean No nos conviene llamar la atención ¿Por qué los franceses traen un barco como este? A medida que la guerra llega a su fin Se vuelven más desesperados Harán lo que sea para ganar potencia de fuego No querría que el Capitán Cook se ofendiera Pero nunca había visto un navío con semejante potencia Bueno, no es mi tipo Todo lo francés tiene un encanto especial ¿Te he hablado alguna vez de Madame René? Bueno, ese no era su verdadero nombre, pero... No, no es el... ¡Vamos! ¿Cuál es el plan? ¿Compartear el fuerte? Sería una imprudencia asaltar el fuerte sin más Sí Tenemos que saber a qué nos enfrentamos Me encargaré de eso Claro Hay que atracar en un lugar seguro Yo iré al fuerte Averigua qué está haciendo adecuado ahí Que el Morrigan no se aleje mucho, Gist Por supuesto Me aseguraré de que esté cerca y hasta Suerte, Gale La suerte no existe Maestro Kenway ¿Quién te lo iba a decir hace un tiempo? Paso ya un poquito bastante de ir en sigilo Sí 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 No Vale, vengo por esto. Gracias. Ah, no me apetece hacer sigilo hoy. Me apetece repartir, hostia, sinceramente. De hecho, voy a equiparme las espadas. Aunque a ver si voy a comprar espadas nuevas. Eso no es bueno. Eso de que haya ahí un oso no es nada bueno. Se aboguea ahí en esas rocas. Vale, pues atalayita. Esa va a venir por mi. Fuera el arma. Sube y sube rápido. Buah, qué pesados. Estoy harto del sigilo ya. Vale, vale. Lo siento, amigo, pero tengo prisa. ¿Qué tal? ¿Gist? Vale. Vale, mete. Vale. 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 ¿Qué pasa, The Wallet? Rápido, 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 rápido Toma, te la devuelvo Ahí te tengo, The Wallet ¿Qué pasa, The Wallet? Yo intentaré arrinconarlo Vale, pues vamos para allá Venga, chao Voy con presa, ¿dónde está The Wallet? ¿Dónde está tu perro de caza? ¿Qué pasa, The Wallet? ¿Qué pasa, The Wallet? ¿Qué pasa, The Wallet? ¿Dónde te has ido, The Wallet? No te tenía por un cobarde No eres tú el que ha dado una vuelta en círculos ¡Oh! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Lol! ¡Me ha reventado, tío! Bueno, vamos a ver Es a The Wallet, ¿vale? Es que es a The Wallet Es el puto señor negrazo del Black Flag Te dejaré sin hombres, pues Sí ¡No! 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 ¡¿Qué tienes? ¡Qué voy a hacer? Oh! ¡Se ha muerto! bidón de... bidón explosivo adeguale adeguale, perdóname ¿osas implorar perdón, hijo? el infierno espera a traidores como tú pues partiré con orgullo sabiendo que he hecho lo correcto pero ya no importa Aquiles ya tiene lo que necesita pues mataré hasta el último hombre que lo defienda si llevo no puedo dejar que triunfe te has convertido en un monstruo, ¿sí? puede que sí ven vale y... ah, no mates a nadie excepto adeguale lo siento pero es que me pierde el matar recuerdo llegados a este punto la guerra no ha terminado pero los franceses han perdido su empuje en las colonias ahora los templarios pueden centrarse en los asesinos aún tienen cientos de hombres trabajando para ellos en Nueva York vamos a ver qué papel tiene Shea Nueva York yo creo que el jefe final será será Liam Liam Hope Aquiles y Shevalier naves y provisiones pero es difícil sin un destino específico mis hombres ayudarán también tengo tripulación de sobra Shevalier Hope descubrió cómo reproducir el experimento del maestro Franklin pronto encontraremos el próximo yacimiento ¿y estás segura de que puedes hacerlo? soy muy observadora mentor el artefacto estará listo muy bien manténme informado debemos averiguar dónde se esconde Hope muchos criminales de Nueva York le rinden cuentas a ella hay que encontrar al gran maestre pues aquí a 30 metros me parece que vamos a ir a por Hope ¿qué tal Nathan? ¿qué tal Nathan? si nos hiciéramos pasar por sus hombres sería un delito tan grave que ya no ignorarían a esos bandidos parece un plan excelente Jack que así sea averiguaré qué esconden los asesinos ¿soy yo o el jefe quiere que alborotemos? disfruta mientras puedas no huyas solo tú y ya estás muerto necesito munición a que parecemos unos bandidos sinvergüenzas no yo parezco bueno ¿cuál es el objetivo? los militares pagan démonos prisa un regimiento militar va al fuerte donde guardan el dinero genial ¿y ya tienes un plan? en el fuerte hay muchos prisioneros entra e iza los colores de la banda cuando lo hagas los liberaré ¿vas a liberar a unos esclavos que trabajan con los asesinos? bueno habrá que oponerles al ejército ¿no? recuerda iza la bandera y crearé un infierno vale izar la bandera ahí se pisi parece bastante sencillo sin que se entere el otro no lo he querido matar ¿qué está haciendo? abrir abrir no lo he querido matar es hora de atacar el fuerte y no lo he querido matar no lo he querido matar que no se quede en nuestra parte va por el agua a todas partes vale vamos a ir robando hay munición aquí fuera 6.000 repongo munición 8.000 faltan unos vale vale escapa del fuerte en un minuto de sobra adiós iban a matar a esos dos pero bueno vale vale misión rapidita ah se pueden forzar puertas vale vamos para allá muzyka 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 Gracias por ver el video.